¡Hey gamers! ¿Alguna vez jugando Metal Slug 3 se han encontrado con esos crustáceos gigantes que parecen sacados de una película de terror? Pues hoy vamos a descubrir el origen de los crustáceos en Metal Slug 3, esos monstruos marinos que tanto nos complican la partida. En el maravilloso mundo de Metal Slug, en la isla de Palas también conocida como la isla del Dr. Muro, encontramos el hogar de estas acuáticas criaturas. Esta isla, situada en algún lugar de las Islas Galápagos, solía ser un paraíso turístico, perfecto para postales y recuerdos inolvidables. Sin embargo, la paz de este paraíso se vio interrumpida cuando se convirtió en un sitio de pruebas nucleares. La idea de una isla convertida en laboratorio de monstruos no es nueva y tiene claras referencias al clásico de 1896 de H.G. Wells, The Island of Dr. Muro. Para los que no lo conozcan, este libro trata sobre un doctor que experimenta con animales, transformándolos en bestias parlantes medio-humanas. En Metal Slug 3, el villano Morden tomó esta isla para sus pruebas nucleares, impactando de lleno en la fauna local. Como resultado de la radiación, los crustáceos y otros animales de la isla de Palas sufrieron mutaciones, creciendo hasta tamaños descomunales y adquiriendo un temperamento no muy amistoso. Ah, prefiero que esa Londris ve que hayse los comandados de war. Al llegar a la desolada isla, la armada rebelde, comandada por Morden, buscaba rescatar cualquier arma nuclear que hubiera quedado. Sin embargo, en lugar de encontrar un arsenal olvidado, se encuentran con una fauna mutada, víctima de las pruebas nucleares realizadas anteriormente. Usando estos accidentes de la naturaleza a su favor, deciden emplear a estas criaturas mutadas en su lucha contra la armada regular. En respuesta, Marco Rossi y Tarma Robin de la PF Squad son desplegados en la isla con la misión de detener el tercer intento de golpe de estado de Morden contra los gobiernos del mundo. Nada más pisar la isla, el escuadrón se enfrenta a los Chowmen Kongas, unos crustáceos mutados que son el resultado directo de las pruebas nucleares en la isla. Estos cangrejos presentan un caparazón extremadamente resistente, son agresivos ni atacan cuerpo a cuerpo utilizando sus garras afiladas para apuñalar. También tienen la capacidad de lanzar burbujas de espuma ácida que sirven para ataques a larga distancia. Aunque estas burbujas son peligrosas, pueden ser destruidas fácilmente con balas o ataques cuerpo a cuerpo. A pesar de su apariencia, los Chowmen Kongas tienen una debilidad notable, son extremadamente susceptibles a los ataques cuerpo a cuerpo. Un golpe directo es suficiente para derrotarlos. Después de enfrentarse a los Chowmen Kongas, el equipo descubre otros monstruos aterradores, las langostas gigantes. Estos insectos colosales son otro resultado tanto de las pruebas nucleares como de los experimentos fallidos de la armada rebelde en las ruinas del desierto. Creciendo a tamaños gigantescos, se han convertido en depredadores voraces. Estas langostas vuelan sobre su presa a una distancia segura y luego se lanzan en picada, atrapándolas y devorándolas vorazmente. Como dato curioso, las langostas gigantes están inspiradas en los insectos voladores de Starship Troopers. Continuando su misión, se encuentran con los asesinos voladores. Unos peces carnívoros mutados capaces de breves momentos de vuelo sobre el agua. Siempre se desplazan en grupos, lo que puede ser un problema considerable. Estos asesinos voladores se encuentran en cuerpos de agua o almacenados dentro de barriles. Finalmente, descubren a las enormes morenas. Estas anguilas sobredimensionadas viven en las profundidades bajo la isla. Nacidas tras el experimento, la armada rebelde las domesticó para convertirlas en sus mascotas y guardianas, otorgándoles nombres femeninos como Helen, Linda, Jenny y Barbie. Los rebeldes también les colocaron collares de cuero especiales para evitar que abandonaran la isla. Finalmente, nos encontramos con el gigantesco cangrejo ermitaño, uno de los residentes originales de la isla que alcanzó un tamaño colosal debido a la radiación. Este cangrejo, conocido como el Gran Ermitaño, es otro resultado directo de las pruebas nucleares. Los rebeldes lograron capturar al inmenso cangrejo y le proporcionaron un tanque de enturión vacío para usarlo como caparazón, permitiendo que el cangrejo operase los cañones aún funcionales del tanque. Entonces amigos, quiero saber qué piensan. Espero que hayan disfrutado este viaje por la fauna de Metal Slug. No olviden dejar sus comentarios sobre cuál de estas criaturas les pareció más sorprendente. Y por supuesto, suscríbete para más. Yo soy el Muppet y recuerda, el Game Over nunca es el final.